Nick el Carpintero ¿Qué estás haciendo, carpintero? Solo quiero pagar la renta. ¿Qué? Esto está escrito con tinta morada. Lo sé, lo sé, pero es el único color que encontré, señora Minnie. Aquí dice que el cheque de la renta debe ser escrito en tinta negra. Sí, sí, negra, azul, morada y eso, ¿qué importa? Lo que importa es que ya estoy cansada de lidiar contigo. Y esta vez tendrás que marcharte. Si tan solo consigues la tinta negra, yo podría... Dije que te marcharas porque le renté la casa del árbol a él. Soy Nick Carpintero. Es un placer conocerte. ¿Dónde firmo el contrato, linda dama? Si tu comportamiento fuera como el de aquel caballero, tal vez te seguiría rentando. Pero como tú no eres nada amable o refinado, te irás de aquí. ¡Largo! ¡De aquí! ¡Lárgate! Querida Minnie, ahora que firmé el contrato, sería tan amable de otorgarme un suministro de comida a mi humilde persona, a manera de bienvenida. Lo que sea, ¿qué deseas? Oh, vejamos. Un poco de sopa, tal vez. Una sopita para mi precioso gala, Nicky. Oh, y no lo sé, tal vez un huevo. Oh, sí. Aquí lo tienes. Ahora que recuerdo, podría usar unos diez, cien mil dólares. Sí, diez mil serán suficientes hasta que el banco abra el lunes. Oh, diez mil. No será problema. Si planeé a subir a mi casa, me haría el honor de llamar primero. ¿Qué les parece? Minnie tiene muchas cosas atractivas y nunca sospechará de Nick Galán. Así que el señor Galán es un farsante. Aquí es donde recupero yo mi casa. Oye, ¿quién te crees? Quiero decir, ¿por qué estás invadiendo mi hogar? Puedes olvidar el falso acento conmigo. Estoy enterado de todo. Minnie tendrá que creerme cuando le regrese sus cosas. Tú no arruinarás esto para mí. ¡No! Señora Minnie, debí advertirle que alguien le estaba robando. ¡No! ¡Fue él, señora Minnie! ¡Eso es mentira! ¡Ah! ¡Yui! Adoro su forma de acabar con los malos. Minnie hará una fiesta de presentación para Nick Galán. ¡Hm! Apuesto que ese Nick usó otro de sus trucos. Minnie no me dejará entrar a su casa, pero como siempre digo, un buen impostor atrae a otro. Y le dije a la reina, ese es un cepillo de baño, no es para los dientes. ¡Ah! Veamos en esta ocasión qué está tramando ese farsante. ¡Te tengo! ¡Ay! Bocadillos de espinaca, querido. ¡Pequeño Nick! ¡Me preguntaba dónde estaría mi pequeño sobrino Nick! ¡Soy el tío galán de Nick de la Villa Galán! ¡Encantado! ¡Tú lo haces mi tío galán! ¡Eres un impostor! ¡Ay! ¡Nicky! ¿Qué te ha ocurrido? ¡Ah! Perdón, perdón. Quiero decir esto. Es infame. No tengo un tío galán. Señora Minnie. ¡Ajá! ¡Siempre dice lo mismo! Es nuestro pequeño juego, ¿verdad, pegajoso Nick? ¿Pegajoso Nick? ¡Claro! Le pusimos así porque donde pone las manos se le pegan las cosas. Esta es la mujer que me comentaste que le robaste sus cosas, pegajoso. ¿Qué? Le juro, fina dama, que yo nunca he visto a este impostor en mi vida. Oye, ¿me das tu hora, amigo? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿Pero qué pasa? ¡Santo cielo! ¡Me han robado! ¡Ay, no! ¡Qué mala suerte! ¿Pero sabes lo que la familia galán hace en los malos tiempos? ¡Pues bailamos! ¿Verdad? ¡Una vuelta por acá! ¡Una vuelta por allá! ¡A bailar, señor! ¡Ese es mi reloj! ¡Y mi broche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Pájaro loco, eras suyo. ¡Ah, qué inteligente! ¡Muam, muam, muam, muam! ¿Cómo podría agradecerte? Bueno, ya que ahora estás de buen humor, esta es una pequeña lista de cosas que necesito sin ningún cargo adicional. ¿Qué? No, eso no, carpintero. No tomarás ventaja de mi hospitalidad. ¡Eres un pájaro muy abusivo! ¡Espera que te ponga las manos encima! ¡Regresa aquí! ¡No te escondas en la casa! ¡Baja! 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 ¡Además, nosotros nunca robamos las collas, señoría! Las collas brincaron de su cuello, a nuestras manos, mientras nosotros solo caminábamos por su casa. ¡Orden! ¡Orden en mi corte! Debido a sus habilidades de actuación e improvisación, los sentencio a los dos a servir a la comunidad. Deberán hacer una obra de teatro, y si no hacen una buena obra, serán sentenciados a mil años de trabajo pesado. Tequi, haremos que la comunidad nos sirva a nosotros, mientras nosotros servimos a la comunidad. Audición es hoy cinco dólares. Queremos estar en tu obra, pero no tenemos dinero. Entonces, largo. Pero, jefe, no tenemos otros actores. Y recuerde lo que dijo el juez. ¡Ay, lo sé! Recuerdo lo que dijo el juez. Muy bien, veamos. Haré una obra de teatro para niños. Se llamará Peter Pan. Twiggy y yo la escribimos. ¿Tú no escribiste Peter Pan? ¡Sí! Vimos esa obra hace un año. ¡Oh! ¿Dije Peter Pan? No, 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 no. ¿Dije Peter Pan? ¡Handler! Sí, esa es mi obra. Peter Pan Handler. ¡Están contratados! ¡Sí! ¡No te defraudaremos! ¿Dónde está el escenario? ¡Adiós, mi camerino! Jefe, acaba de romper la primera regla del teatro. ¿Qué? ¿Nunca trabajes con niños y animales? ¡Nunca trabajes con niños que sean animales! ¡Oh! ¡Estamos perdidos! ¡Ey! ¡Anímate, Twiggy! Es solo una obra para niños. Estarán bajo mi dirección y le daré a esta ciudad una obra que jamás haya visto. O dejo de llamarme el gran director, Boss Bossart. Están completamente locos. Y van a arruinar la obra. A menos que nos encarguemos de todo. Acto 9. Escena 47 de Peter Pan Handler. Una historia de Boss y Twiggy. Esta escena muestra cómo Twiggy y yo tuvimos que robarle perlas y diamantes a una dulce abuela solo para poder comer. Siéntanlo, gente. ¡Siéntanlo! Adelante, Splinter y Not-Header. ¡Lama esto! ¿Qué creen que están haciendo? No hay piratas en mi historia. Pero el juez ama a los piratas. ¡Sí! ¡Todo el mundo los ama! ¡Debes tener piratas! ¡Oh, qué tragedia! Eso es lo malo con Broadway hoy en día. Hay demasiada influencia del público en las obras, pero no en mi obra. No habrá piratas. ¿Entendieron? Esto es arte. Adelante, Splinter y Not-Header. ¡Súper Carpintero! ¡Apícate! ¡Tardémoslo, Super Splinter! ¡Yo te ayudo, Mega Not-Head! ¡Corte, corte, corte! No hay ninguna escena de vuelo. ¿Quién dirige eso, ustedes o yo? ¡No contesten! Ahora tú serás yo y tú serás Twiki. Sin piratas, sin carpinteros voladores. Esto es drama. Una obra de mi vida para que el público sienta mi dolor. ¡Apícate! ¿Cierto, Zurdolor? ¿Tú lo sientes? ¡Oh, sí! Definitivamente lo siento. ¡Oh! ¡El teatro está lleno, jefe! ¿Sabes qué pasará si odian nuestra obra, Twiki? Que estaremos sin empleo a medianoche, bailando en la calle para conseguir comida. ¡No! Nunca llegaremos a Broadway. Y solo hay una solución. En la presentación de esta noche, los personajes de Buzz Buzzard y Twiki serán interpretados por ellos mismos. Ustedes harán los demás personajes. ¡Vamos, Twiki! Ya es hora. Peter Pan Hunter. Una historia de Buzz y Twiki. Desde Bebe Buzzard fui abandonado en la puerta de Dos Gentiles. ¡Piratas! Sí, piratas. ¡Piratas! ¡Ay! ¡Piratas! ¡Piratas! ¡Sumper-sumper fincheros! ¡Arriesgarte! Eso no estaba escrito en el libro. ¡Ay! ¡Están arruinando mi obra! ¡Destruido! ¡Y ahora el gran final! ¡Oh, es magnífico, piratas, vuelo, drama y baile! ¡Es el mejor espectáculo que he visto! ¡Oh, está bien, está bien! ¡Pueden cerrarlo, señor juez! ¡Imposible, Bo! ¡Son muy buenos! ¡Queremos que Bo dirija el siguiente espectáculo! ¡Sí, sí, sí! ¡Haremos la muerte del vendedor! ¿Y nosotros seremos los extraterrestres? Bueno, claro. Oigan un momento, ¿no hay extraterrestres en la muerte del vendedor? ¡En esta sí hay, jefe! ¡Ay, ayúdame, Twiggy! El pájaro loco en Un Día de Pesca ¡Vaya día! ¡No hay nada como divertirse al sol y... ¡Ah! ¡Pescado frito gratis! ¡Eso sí es para mí! ¡Aquí tienes un pescado gratis! ¡Gracias por el pescado gratis! ¿Y qué vas a comer mañana, forastero? ¡Comeré más pescado gratis al igual que hoy! La oferta es válida solo una vez por cliente Además, tengo una filosofía sobre pescar Yo te doy un pes si tú comes por un solo día Pero si te enseño a pescar Comerás todos los días el resto de tu vida ¡25 dólares por lección! ¿Por qué pagarle a alguien para poner un gusano en un anzuelo y quedarme dormido? ¡Vaya! ¡Un experto! ¿Por qué no lo dijiste? Bueno, ya que sabes todo lo que hay que saber No te cobraré un centavo Pero atraparás a Truco la trucha La más grande e inteligente de estas aguas Para que yo la pueda exhibir en mi negocio Y tú comerás gratis en mi negocio las veces que quieras ¿Comida gratis para siempre solo por atrapar a un tonto pez? ¡Yujú! ¡Trato hecho, Castor! ¡Ah! Tomaré un descanso Atraparé a la trucha y regresaré con el Castor para mi comida gratis ¡Ah! Te digo, Salmón, que tú y yo debemos salir juntos algún día Conozco los mejores lugares del rumbo ¡Tío! Oye, escucha, debo irme Alguien intenta conseguir comida acá abajo Siempre es lo mismo, ¿verdad? Ya creen que tienen lo que se necesita para atrapar a Truco la gran trucha ¡Adiós! ¡Comeremos después! ¡Ah! ¡Cayó! ¡Ven conmigo! Veamos dos palabras de diez letras para tonto ¡Ah! ¡Ah! ¡Los tengo, pájaro loco! Un tonto es igual a un pájaro loco. Oye, ¿qué estás insinuando? Escucha, algo más que gusanos. Mi apetito es muy variado. No hay ningún pez que sea más inteligente que un pájaro carpintero. Sabía que las cabezas de madera entenderían lo que me gustan. Los señuelos son para los patos. Soy un pez grande en un lago pequeño. No querrás meterte conmigo. Lo que debes hacer es mantenerme contento para que no tenga que ponerte en mi mesa, en el fondo. Es suficiente. Ningún tonto pez podrá burlarse de... ¡Ey! Las moscas son la comida favorita de una trucha. Y el pescado gratis del castor es la comida favorita de un pájaro carpintero. Sí, se necesita una carnada grande para atrapar a un pez más grande. Una mosca, mi comida favorita. ¡Ahora sal del agua, Perf, fenómeno! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Adiós! ¡Nos vemos la siguiente temporada! ¡No! ¡No! ¡No, escapista de los Sushi Bar! ¡Espera! ¡Déjate! ¡No sigas! ¡No puedo! ¡Ey! ¿Qué pasó? Ahora que sabes que no soy la trucha que quieres colgar en la pared, ¿puedes dejarme ir? ¡Olvídalo! Tengo una cita con la comida gratis de por vida. ¡Oh, lo siento mucho! Esta no es la legendaria trucha. Ahí no habrá comida gratis para ti, carpintero. ¿Qué? ¡Te juro que es tu trucha! Te lo dije. Ahora me dejarás ir. De ninguna forma. Yo quiero esa comida gratis y tú me la conseguirás. ¿Entendiste? Castor, tenemos que hablar. Oiga, ¿es cierto que hay una trucha monstruosa en este lago? Una trucha monstruosa es muy poco comparado con lo que yo encontré. Y ahora tengo un nuevo trabajo. Ups, debo irme, jabón. Tengo una llamada por la otra línea. Y hasta este día nadie ha atrapado una trucha más grande. Vaya trucha. Dame anzuelos. Ven dame veinte. Y muchos gusanos. ¡Pero te invocinos! ¡Pero te invocinos! ¡Pero te invocinos! ah